Sube, sube, sube Lo que lo sufren de mi vida, apuntas de mi corazón Y eso se llama en el olvido, la grandeza de este amor Por eso sube, sube, sube Baja, baja, baja Me siento feliz, me apunta de mí ¿Por qué será que siempre dependo de ti? Sube, sube, sube Baja, baja, baja Me siento feliz, me apunta de mí ¿Por qué será que siempre dependo de mí? Solo me quedé sufriendo Pero me siento mejor Porque mi corazón sube y baja como un ascensor Por su corazón de hielo Casi me siento morir Vida mía te aseguro que lo voy a ver de ti Por eso sube, sube, sube Baja, baja, baja Me siento feliz, me apunta de mí ¿Por qué será que siempre dependo de ti? Sube, sube, sube Baja, baja, baja Me siento feliz, me apunta de mí ¿Por qué será que siempre dependo de ti? 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 Música Música